7 de septiembre del año 2022, un enorme objeto es registrado en Baja California y unos minutos después es visto de nueva cuenta, ahora por miles de personas, en diversos sitios del estado de Jalisco en México. Una extraordinaria demostración. Los que no me creen, ahí está, mira. Está grandecito, ¿eh? Mira, mira, esa es una nave, esa es una nave. ¿Qué? ¿Qué va dando vueltas? Tiremos el tiempo arriba. 12 de enero del 2022, mientras realizaba un vuelo de práctica entre la ciudad de Medellín y de Antioquia en Colombia, el piloto Jorge Arteaga logró grabar con su celular, como un objeto volador no identificado, se precipita directamente hacia la avioneta Cessna, pasando a unos metros de distancia. Una imagen que ha sido analizada profundamente y se demostró que es una de las mejores evidencias de los últimos años de encuentros de aviones y ovnis. El 7 de junio del año 2021, durante el lanzamiento de la agencia espacial SpaceX, una cámara registró, como un objeto, se acercó de forma hipersónica y cambia de dirección en dos ocasiones, cruza a unos metros de distancia del cohete espacial antes de salir del cuadro de la toma. Observemos con atención. Una grabación, que demostró como tecnología avanzada no humana, se acerca de forma peligrosa, incluso a los vehículos espaciales en tierra, y la NASA no ha dado ninguna explicación. Milán, Italia, 3 de febrero del año 2022. Antonio Ursi, el mejor de los Skywatchers, logra obtener una vez más, una grabación clara de un disco, el cual se encontraba situado justo donde estaba Antonio. Saboya, Francia, 1 de abril del año 2022, un objeto con una serie de luces, se encontraba muy cerca de las copas de los árboles, y fue grabado con gran claridad. Medellín, Colombia, 2022, una vez más, se mostraba a plena luz del día, un objeto en forma de disco, una de las más claras evidencias de tecnología no humana. Indonesia, 6 de junio del 2022, un turista en una reserva ecológica, capta a un disco, moviéndose lentamente, apenas unos metros por arriba de las copas de los árboles. 28 de junio del 2022, frente a las costas de Tijuana, San Diego y Rosarito, diversos objetos luminosos, son grabados en el cielo, muy cerca de las costas. Edgar Rodríguez, obtiene una de las mejores imágenes, de los objetos rodeados de plasma, o energía, que se presentan de forma constante, en las costas del Pacífico Norte. Medellín, Colombia, 3 de agosto del año 2022, un objeto se mantenía detenido, sobre la ciudad a la vista de las personas. Dopet, Suecia, 1 de diciembre del 2022, una estructura de dimensiones considerables, fue registrada entre la niebla, a pocos metros de distancia de la ciudad. Esta, es solamente una pequeña muestra, de miles de evidencias que Tercer Milenio, ha analizado, y recopilado a lo largo de más de tres décadas, en todo el planeta, en las cuales, hemos determinado, se trata de tecnología humana. Y la NASA las ha ignorado siempre, o quizás hasta las ha ocultado.